Y finalizamos con una información que se registra hace pocos minutos aquí en la ciudad de Medellín, un accidente que se registró en el occidente, especialmente en el sector de Beléncito, cerca del convento de la Madre Laura. Un vehículo de transporte público, al parecer en exceso de velocidad, pierde el control y se volca. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, mientras que otros fueron remitidos a diferentes centros asistenciales. Información a esta hora de la capital antioqueña, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.